¿Qué onvis? Y hay 280 personas aquí. ¡Wow! Les gusta el chisme, amigas. Está buena la chisma. ¡Ay, qué estúpida! No saqué el verso y pues estoy transmitiendo en el celular en donde traigo el verso. ¿Cómo están, amigas? Tampoco tengo cargado mi celular para mostrar algo que quería mostrar. Voy por mi celular y lo conecto para mostrarles algo que les quería mostrar. Bueno, todo el mundo lo hemos visto. Y si no, pues vayan al... Sí, dice. ¿Cómo están? Bienvenides. ¿Cómo están? Creo que ni siquiera sé en qué parte bien vienes. Pero quería enseñar, güey, el pedazo en el cual le doy... publicidad, o no sé cómo decirlo, güey, a la... a la prichóloga, exprichóloga. ¿Qué color es este? Necesito un rojo. Aquí está. Va a estar largo el en vivo porque venimos a chismear bien rico, ¿eh? Vamos a contar toda la chisma con la señora exprichóloga P3. ¿Cómo están? ¿Quieres hablar de madres y qué dice? Psicóloga con grasa, dice. ¿Sí la vas a invitar? No. No. Creo que ya están en vivo. Pero aquí vamos a despotricar contra ella mil treinta y cuatro personas. Bueno, vale la pena. Voy a ir por mi celular. No se vayan a salir. Voy a ir por mi celular para mostrarles algo. Espérense tantito. Va a ser lo más rápido que pueda. Ay, pero es que ni siquiera sé dónde está el cargador. Ay, amiga, me... ¿Dónde dejé ese cargador? Espérense tantito, pues. Espérenme. Ay, qué estúpida. Ay, voy, amiga. Ay, Dios, no. No se logró. Se irá lograr. Amiga, ¿qué crees que... No encontré la cajita de... De mi cargador. ¿Cómo están? Ay, mil doscientas personas. ¿Cómo les gusta el chisme? Quiero abrir este en vivo mostrándoles... Uy, valió verga, mira. ¿Dónde estará ese cargador? Esto me pasa por... Por desarreglada y descuidada y desordenada. ¿Cómo están, amigas? Ahorita vamos a empezar, ¿eh? Ahorita vamos a comenzar. Nada más estoy buscando para conectar... mi celular. Ya encontré uno. Vamos a conectar mi otro celular. Ay, ya está mi... Y así todo. Enferma, pero viene corriendo. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Mil trescientas personas. Cómo son chismosos. Pero bueno, quédense porque sí va a haber chisme del bueno. Así como la señora... sin eticología... Bueno, sin gracia, ¿verdad? Así como la señora sin eticología, sin gracia, despotricó contra mí en su en vivo, pues yo también. Yo vengo aquí. Su en vivo tiene, güey, veintidós mil, veintitrés mil vistas. Yo no puedo permitir eso. Así que por eso vine a ser también yo. Y Gloria, ¿qué piensa? Dice, pues Gloria está bien aguitada, güey. Porque en el en vivo de la prichóloga se la acabaron. Y pues ella no tiene nada que ver. La neta, Gloria no tiene nada que ver. Y le dieron duro contra ella también como si ella tuviera que ver en esto, güey. Que yo sepa, pues... No, no tiene nada que ver. Mira, ya se está prendiendo mi celular. Mil cuatrocientas personas. Al menos den like. Ah, sí están dando. Cuatrocientos setenta y nueve likes. Oye, mínimo al mil, al like mil. Traigo listo hasta los cigarros y todo. Sí, está aguitada, Gloria. Me mandó mensaje a mí por WhatsApp y me dijo que estaba muy aguitada. Por, pues, por eso. Que le tiraron también en el en vivo de la señora. Pero, pues, aquí vamos a... Pues, venir a contar la chisma. Y también les voy a dar la exclusiva. ¿Se apagó? ¿Qué? Es que no sé dónde está ese cargador. ¿Dónde dejé ese cargador, güey? No me acuerdo si se me cayó la basura. No, no creo. Bueno, vamos a dejar que agarre tantita carga. Bueno, no quiere cargar. Es que esa cajita es muy débil. Uy, espérenme tantito, güey. Voy a ir a buscar la caja esa. Espérenme tantito. Va a ser dos minutitos, güey. ¡Uy, no! Las inconsistencias. Ahí voy. ¡Uy, no! Pues, no, amiga. Mis inconsistencias no me dejaron resolver. Valí, verga. No encontré la cajita que les digo. ¡Ay, no! Y agarra la carga con esa cajita mía. No creo que agarre carga. Uy, no. Ni prende el celular. Ni prende. Yo me dio coraje. Pues, bueno, amiga. Van a tener que ir a enterarse ustedes personalmente de ese chisme. Porque nos habría acomodado todo. Y no creo que haya encontrado. Ella me hubiera acomodado la cajita en alguna parte. Y, pues, yo fui, amiga. Igual y la tira a la basura. Ah, ¿por dónde empezamos, amiga? Pues, como dice. Quiere hablar de madres. Se traba. ¿Cómo que se traba? Se trabó. ¿Qué está pasando? Puta madre. Yo quiero estar presente. No, ya no. Dice contexto. Contexto. Les digo. Valí, verga, con el putísimo celular, hijo de su puta madre. Ay, el envío me lo van a bajar por grosero. No se traba, dice. Quería comenzar yo mostrándoles en mi celular la partecita exacta en el cual mencionamos, o no sé cómo llegamos a mencionar a la exprichóloga en Mr. Doctor. Hay gente que estuvo como cuestionándome. Ay, ¿cómo que pleito? Pero si lo acabas de mencionar en Mr. Doctor. Y no te creemos ya nada, que no sé qué. El podcast con Mr. Doctor. No, no es broma. El podcast con Mr. Doctor fue hace un mes y medio aproximadamente. Ajá. Hace un mes y medio nos, o sea, colaboramos. Pues ese podcast se grabó hace un mes y medio, en noviembre, el 18 de noviembre. Se traba, dice. Puta madre. ¿Se traba o no? A ver. Voy a abrir la puerta de aquí. A ver si es por eso. ¿Dónde estará ese cargador? Entonces les decía. No, no se traba. Entonces no se chinga. Entonces les decía. Ese podcast. Con Mr. Doctor. Fue grabado el día 18 de noviembre. Yo en ese entonces, pues todavía estimaba a la señora Karen de psicología. Psicología con gracia. A ese. O sea, todavía la estimaba a nivel de que, güey, la mencioné en el podcast. Y no nada más dije. Ay, la prichóloga. O ay, Karen. No. Dije completo, güey. Karen, psicología con gracia. Espérame. Ay, mi Amer. ¿Qué dice? Uy. No te preocupes. Saludos desde Hermosillo. Saludos hasta Hermosillo, amor. Gracias por el super chat. Ay, se fue. Perdónenme. Perdónenme. Se fue. Se fue. Les decía. No sé si vieron. Y si no, vayan a ver mi podcast con Mr. Doctor. Es en la parte 2. El video que dura como 39 minutos. Más de 30 minutos. Esa parte. En la parte 2. Ahí yo la mencioné. Todavía el doctor, el Mr. Doctor, dijo. No, 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 no. Yo no recomiendo a nadie que no haya visto. Porque a veces son charlatanes. De charlatanes o X, ¿no? Entonces yo insistí. No, pero sí. Ella es una eminencia. Vayan a seguir la cara en psicología con gracia. Es la prichóloga. Ahí está con Mr. Doctor, les digo. Vayan a verlo. Es la parte 2. ¿Por qué en estos momentos estoy en pleito con ella? Pero también la recomendé. Pues les digo y repito. Ese podcast fue grabado el 18 de noviembre. Yo no sabía, güey, que la señora se iba a poner a hacer pleito contra mí. Hay muchas cosas que vengo a aclarar. Esta en viva va a estar bien larga, yo creo, porque vamos a hablar de todo. Ok. Gracias por estar aquí. Gente, no ataquen ni Karen ni Alex. Sí, no la ataquen. X. A mí no me molesta la señora. Yo nada más vengo a aclarar. Se dice. Y neticología es sin eticología con sin gracia. Dice saludos desde Canadá. Saludos hasta Canadá. Carol Sandoval y a Soranis. Muchísimas gracias por los super chats. Entonces les decía. Yo que iba a saber el 18 de noviembre. Que ella iba a hacer show ahora en diciembre. Hombre, esa mención, güey, ¿cómo te explico, güey? Pues yo se la hice porque pues era mi compa, Alex, bebé. No se peleen. Peace and love, dice. Yo la recomendé. Te dije, le hice la mención pues porque era amiga mía. Yo la estimaba, güey. Le agarré confianza. Somos compañeros creadores de contenido y por eso la mencioné. Y no cualquier persona hace eso, güey. Entonces un tiempo después me vengo viendo sus en vivos que empieza a despotricar contra mí. En un principio, güey, yo me lo tomé X. No pasa nada. Dije hubo hubo hubieron personas, entre ellas Gloria. Hubieron personas que me dijeron. Oye, la la prichóloga está hablando mal de mí. Oye, perdón de ti. Oye, la prichóloga está hablando mal de ti. Mira cómo se expresa en sus videos de ti, etcétera, etcétera, amiga. O sea, yo le decía a la gente, no se preocupen, todo es show. No creo que Karen me esté tirando. No creo que Karen me lo haga de verdad, pues, su tiradera, pues. Y también yo le decía a Gloria, pues, no creo. Porque Gloria muy alarmada, güey. Gloria se ve todo. Gloria se ve todo. Y todos los comentarios se los lee y, pues, se los fuma a todos. Entonces, ella es la que me decía también. Oye, Alex, deberías. Ya no me decía nada de que hoy está hablando mal de ti. Me decía, ve a ver el en vivo fulanito de la prichóloga. Y ve a verlo. Y ve a verlo. Y yo le decía, no, que no te preocupes. No pasa nada. Yo la estimo. Somos amigos. No, no pasa nada. X. No creo que lo haga con afán de lastimar. Mr. Camacho, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué? 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 Alex Fuma parece una madame. Ama como Alex Fuma. Gracias, corazón. Entonces, un día decidí hacerle caso a Gloria. Y me metí a uno de sus en vivos. Y, pues, estaba... Pues, tirándome, amiga. Estaba tirándome. O si no me tiraba... Se reía junto con el bagre de mí. Fue cuando yo dije, pues, me voy a aprovechar. Todavía yo quise hacer, güey, de no tomármelo tampoco en serio. Porque esto es redes. De eso vivimos. De la polémica de armar. Entonces, yo armé mi polémica falsa. Que se ponga... ¿Qué dice? Que se ponga a la mer... Llanta la señora. Malori Arboleda. Muchas gracias por el superchat. Muchísimas gracias. Entonces, les decía... Lisiadóloga, dice. Entonces, me metí, les digo... Y, bueno, dije, John, voy a aprovechar. Cuando ella reaccionó a mi colaboración con Aimee. Tanto al tag de caso, lo mato, lo cojo. Tanto al tag del bolso. Y ya después a la entrevista, yo estuve en esos en vivos. Pero, pues, yo me aproveché que ella estaba despotricando contra mí para inventar la polémica falsa. Que es el video que ya vieron anteriormente, en el cual lo titulé. Me voy de YouTube. En ese video. Yo inventé esa polémica. Pues, les digo, aprovechando que Aimee. Que la prichóloga estaba hablando mal. Aprovechando que a la butera no le había gustado. O, bueno, no es que no le haya gustado, sino que X. Que a todos los creadores como que no les había parecido la colaboración. No es una cuenta falsa. Dice, entonces, pues, yo me puse a crear polémica. Aprovechándome de eso. Ya que querían polémica, pues, les di polémica. Obvio, cuando aventé esa polémica, güey. Yo les avisé a cada creador. Le mandé mensaje a Luca44. Le mandé a Goricienta. Le mandé al tontito. Le mandé a la prichóloga. Le mandé a la butera. A todos los que los metí en la polémica falsa. Les avisé. Oye, voy a crear una polémica falsa. Va a durar unos días nada más. O sea, va a durar poquito. Y ya después, pues, nos reconciliamos. O digo que es mame. Me voy a agarrar de pretexto que mi gente vino a... Que mi gente vino a decirme que tú estás hablando mal de mí. Y yo me voy a poner de pretexto que yo no fui a ver el en vivo. Que solamente me dejé llevar con lo que dijeron mi gente. Y por eso inventé toda la polémica. Pero que yo al último me terminaría disculpando. Entonces, les digo, les mandé a todos ese mensaje. Y, pues, unos asintieron. Otros lo tomaron bien. Luca44 y el tontito lo tomaron bien. Que hasta video hicieron. La butera dijo que él no se iba a meter en eso. Que hablara lo que yo quisiera. Pero que él no se iba a meter. Y la prichóloga nada más me contestó. Pinche Cázares. Es lo único que me contestó. Pinche Cázares. Entonces, pues, yo me puse a hacer polémica. Pero ya después desmentí en el mismo video. Que era polémica falsa. Que era nomás para subir de... No de subir de números. Sino para darles la polémica que tanto pedían. Pues, de un momento a otro, güey. Como que la prichóloga, yo pienso que se lo tomó muy personal. Por ahí estuve viendo que ella dice que ella no... No... Por ella no fue el pleito. Que fue por el novio. Pues, peor aún, amiga. Más triste que por un chile se tenga que pelear. Ah, y otra. Desde una vez, comenzándola en vivo, les quiero aclarar. O sea, esta polémica, o agarrón, o tiradera, o pelea P3. Es entre la prichóloga y yo. No tiene nada que ver con el... Bueno, con el bagre sí. Porque por él empezó todo el rollo. Por mentiroso. Pero no tiene nada que ver con Aime. Porque me están comentando. Ay, se me hace feo que te estés peleando con tus amigos. Por ser más amigo de Aime P3. No. No, yo no comencé este pleito por Aime P3. Lo comencé contra la prichóloga por ella. Resulta que ella se guardó su opinión. Pero su novio fue el que comentó que no le había gustado. Y que no sé qué. Fue el que criticó. Entonces ella dijo que él tenía libertad de expresión. Pero bueno, ella sabe que son figura pública. Y si a mi gente no le gusta, pues va a comentar también su libertad de expresión. O sea, va a ser su uso de opinión o su derecho. O no sé cómo decirle. Así como su novio ejerció su derecho de libertad de expresión y dar su opinión. Así mis lisiadas dieron su opinión sobre su opinión. ¿Me explico? O sea, tanto el novio de la prichóloga tiene derecho a opinar si le gustó o no le gustó mi contenido. Tanto como mis lisiadas tienen derecho a opinar si les gustó o no les gustó que su novio me tirara. Ajá. Bueno. Pues pasó el tiempito y yo lo dejé así. Yo pensé que estábamos bien. Incluso le mandé una nota de audio por el Insta a la prichóloga. Que le dije que ya más adelante me iba a empezar a agendar con todos para dar colaboración con todos. Y que incluso la quería maquillar a ella y que le quería hacer un podcast para mi canal. Así como yo estuve en el suyo porque ella me entrevistó para su canal. Entonces, pues no, no fue así. Los en vivos de la prichóloga. Vamos a retroceder. Cuando yo lancé la... Tus maquillajes no jalan. No importa, no, no soy youtuber, no soy beauty blogger, se dice. No soy beauty blogger. Yo soy youtuber. Como le decimos, hater o troll o como quieras decirlo. No soy beauty blogger. Entonces te digo. Unos días antes de todo ese rollo, de mi polémica falsa, lancé la colaboración con la señora AMP3. La señora Karen, de Psicología con Gracia, meses atrás, antes incluso de marzo de nuestra colaboración P3, de la reunión de los creadores P3, ella entrevistó al Bagre para su canal. Si yo hubiera sido el del pleito, yo desde entonces que sacó esa colaboración, también me hubiera puesto. Ay, no me gustó. Ay, se nota que se puso de tapete la prichóloga con el Bagre porque en todo le dio el lado. Y bueno, y esa colaboración. No, yo solamente no lo vi, no comenté, no nada, equis. Yo ni por aquí me pasó que el Bagre estuvo en el canal de la prichóloga. Bueno, pues saco la colaboración con Aimee y la señora dice que sí me puse de tapete y me puse a la mermiomas. Yo tengo esa justificación para ti, amiga. Yo gasté 10 mil pesos en pagarle a la señora AMP3 para colaborar conmigo. Si yo le falto al respeto u ofendo a la señora Aimee P3 en la colaboración, la señora se levanta, se va y no me va a regresar esos 10 mil pesos. Pero vámonos aplicando a esa lógica de la psicóloga P3 o como de la cabezóloga. ¿Por qué él no ofendió al dado cuando estuvo en colaboración con él? ¿Por qué ella también le dio el lado y por, o sea, ¿por qué lo trató con respeto? En su colaboración, Alvagre. Ella no le pagó 10 mil pesos, Alvagre. Ella no le pagó. Ella podía enfrentarlo y decirle sus verdades en su cara y si él cortaba la transmisión y se iba, ella no perdía nada. Ella no le pagó a Alvagre. Yo sí le pagué a AMP3. Entonces, insisto, lógica prichóloga, yo le di al lado a Aimee P3 y quedé bien con ella, me puse de tapete y me puse a lamerle las miomas. Yo tenía que perder. Esos 10 mil pesos, yo los tenía para perder si en persona le tiraba en su propia cara a la señora Aimee. Gracias por los super chat, chicos. Muchísimas gracias. La diferencia aquí es que ella no tenía nada que perder. ¿Por qué no lo ofendió? ¿Por qué no lo despotricó en su cara? Y corta la transmisión el Bagre y él se va y ella se queda con su polémica. Bueno, olvidemos que ella lanzó esa entrevista como en marzo y que yo no opiné de manera negativa, solamente no me gustó, lo ignoré y dejé ese contenido. En cuanto yo colabore con la señora AMP3, ella sí opinó y de manera negativa. ¿Por qué, amiga? Entonces, el pleito por mí no es. O sea, yo no comencé el pleito, yo contesté, yo estoy contestando. Hola, agoricienta, bienvenides, saluden agoricienta. Yo no comencé el pleito. Si yo hubiera sido el que comenzó el pleito, yo hubiera empezado a tirarle a la prichóloga desde que entrevistó al Bagre. por haber tomado su lado. Pero mira, yo la dejé ser y ella cuando me vio del lado de Aimee, ahí sí empezó la polémica. Ah, pues entonces, si quería polémica, polémica, vamos a tener. El pleito no está por mí. El pleito lo comenzó ella y yo estoy contestando. Yo solamente estoy respondiendo. Ahora, vamos a ir parte por parte porque yo voy a explicar todo aquí. Si yo hubiera tenido pleito con la prichóloga de mí, por mi parte, pues yo, amiga, no la hubiera ni mencionado en el podcast con Mr. Doctor. Pero todo lo contrario, ella es una eminencia en la psicología. Vayan a seguirla. Karen, psicología con gracia. E insistí, Karen, psicología con gracia. Ella sí es una eminencia. Perdón, como que me entró tantito humo en la faringe o no sé cómo se dice y me cala. Entonces, yo creo que la señora no se vio el podcast con Mr. Doctor para ejercer su opinión. O sea, no esperaba ella que yo hablara bien de ella o no sé porque ella estaba hablando mal de mí. Yo dejé pasar muchos comentarios negativos de parte de Karen hacia mí y mi contenido y hacia mis lisiadas. Aguas con mis lisiadas. Sí me están poniendo que son tóxicas y todo lo que tú quieran. Pues sí, sí son tóxicas y sí son bien bravas. Pero ella dice, sus fans, los fans siempre son un reflejo de al que siguen. Así es. Si ya sabe cómo soy, ¿pa qué me busca? Si ya sabe cómo es mi gente, ¿pa qué le tira? Entonces, sí, yo estoy orgulloso de que mis lisiadas sean así de bravas y hay que darle. Aquí nadie se raja y si está mal. Ah, y si hay gente que dice, ay, estás mal, tus lisiadas están mal. Pues, so what? ¿Qué tiene, amiga? También las, las, bueno, no sé cómo se llaman sus fans, la verdad. Bueno, ahí vamos parte a parte. Me arrepiento de haberla mencionado con Mr. Doctor. Sí, porque la señora, pues hasta ahí lo tuvo en su en vivo a Mr. Doctor enterándolo del chisme. Me dijeron que quedó bien con él. A él sí le lamió todos los, así todo. Y pues, bueno, mira, yo no soy envidioso ni soy de los que, ah, no, Mr. Doctor, ¿qué me costará a mí? Bueno, Mr. Doctor también tiene, no tiene por qué hacerme caso, pero ¿qué me costará, Mr. Doctor? Por favor, no le ofrezcas estar en tu podcast, porque no, al contrario. Ojalá que la señora esté en el podcast con Mr. Doctor, yo le deseo lo mejor, esperemos que crezca a ese nivel, pero, pero, no yo lo voy a decir, la gente, la gente, cuando tú estés, si es que llegas a estar de invitada en Mr. Doctor, si llegas a estar ahí de invitada, la gente, no yo, la gente va a empezar a decir, agradecele a Alex, dale las gracias a Alex y esto se logró por Alex. Y yo no lo voy a decir, la pura, eres un manipulador, dice, ay, amiga, está bien, la pura gente lo va a empezar a poner, wey, no yo, ese mérito me lo van a colgar, vas a ver. Ahora vamos a otra parte. ¿Se te extraña que haga colar? ¿Cómo? No le des más atención. No, amiga, no se, no pasa nada, esta es la última, wey, yo vengo aquí, gracias por el super chat a todos, 2,400 personas. Perdón. Ahora, ¿por qué me enchilé? ¿Por qué me piqué? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me ataque? ¿Por qué no soporté? Porque yo metí, ¿cómo se dice? La metí en polémica a ella en cuanto a sus redes sociales, en cuanto a su opinión como psicología con gracia. Yo inventé la polémica o la arrastré en mi polémica o como sea a ella. Yo nunca metí al novio, nunca metí, yo no sé de su familia, yo no tengo idea de su entorno, de su vida personal, eso a mí no me interesa. Pero ella sí se metió en lo mío, en mi vida personal. Y van a decir, ay, tú eres el mismo que viene y expone aquí a tu familia. Bueno, tienes razón. pero de ahí a que la prichóloga asuma o más bien afirme que yo trataba mal a mi madre es otra cosa. También me estuvieron diciendo, bueno, yo fui a reiterar, a informarme de todo eso. También me estuvieron, bueno, estuve viendo, les digo, que la señora comentó que tiene unos audios míos que puede mostrar. Así es. Yo en persona, amiga, le dije unas cosas que ustedes ya saben porque los que ya se vieron el podcast con Mr. Doctor ya supieron que yo despotriqué contra mi propia madre en el podcast. Pero eso es pasado, amiga. Eso es pasado. Pasó hace mucho. Yo sí tengo relación con mi mamá. Sigo con una relación con mi mamá. Pues es mi mamá. ¿Cómo se le ocurre a la señora que va a exhibir unos mensajes míos o de mi mamá o hablando? No sé. ¿Cómo se le ocurre si es mi mamá? Eso sí es algo personal. Ahora, la señora dice, yo no ocupo quemar a mi familia para figurar en internet. Discúlpeme, pero hasta usted reaccionó a la picadiente. Hasta usted se benefició de la picadiente. Quizá no viene a quemar a su familia, pero de mi familia sí vino a revituar o no. Y todavía ponerse a meter a mi mamá o mis cosas personales en esto, eso sí ya no. No me voy a poner yo a meterme en tus cosas personales en cuanto a tu ámbito familiar, porque yo no soy bajo como tú. Yo no me voy a poner a hablar de tu mamá porque ni la conozco. No me voy a poner a hablar de tu familia porque ni en cuenta yo no conozco absolutamente nada de la vida personal de la prichóloga. A diferencia de que ella sí, porque yo te digo, amiga, la llegué a apreciar, la llegué a querer y le di confianza. Entonces, en una de esas colaboraciones, cuando estuvimos ella y yo solos, yo le confié. Oye, prichóloga, es que tú no sabes cómo es mi mamá, lo que he pasado con ella yo, etcétera, etcétera. Ella tuvo esa chisma de mi mamá pues hace meses y nadie sabía. Y ahora resulta que me viene a decir que esos audios en los que yo le confío cosas que los va a exponer. Fíjate, pues expóngalos. Yo ya lo hice, yo ya me adelanté, ya lo dije, ya serví ese té de mi madre en el Mr. Doctor y no por eso significa que yo odio a mi madre. Eso ya pasó, ya estamos bien lejos de eso. Yo quiero a mi mamá con todo y sus defectos, así como ella me quiere con todo y mis defectos, así nos queremos porque somos madre e hijo. ¿Cómo se le ocurre, señora? ¿Cómo se le ocurre qué te diré? Hubo un tiempo, gracias Frida Claritza por tu super chat. Hace un tiempo cuando yo recién llegué, tenía como un mes, dos meses aquí en Querétaro, yo vi el apoyo que ella me dio en esa reacción que me hizo a la picadiente. Me sirvió mucho, güey, casi que me dio terapia online con esa video reacción. Yo estaba, güey, hundido en la depresión por la culpa hasta que yo vi su en vivo. Más la quise, güey, con ese en vivo que ella lanzó reaccionando a la picadiente. Entonces, yo le dije a Gloria y Gloria no va a comentar nada aquí, aquí debe de estar, pero ella se va a acordar. Yo le dije a Gloria, oye Gloria, pues como ves, me sirvió la terapia que prácticamente me dio en esa reacción de la picadiente, la prichóloga. Como ves, me gustaría comenzar a tomar terapia con ella. Incluso yo también, hace como un año o dos años, año y medio, yo también le dije a mi mamá, oye, deberías de tomar terapia con la prichóloga. Imagínate, imagínate si yo o mi mamá hubiera tomado terapia con la señora. Imagínense lo que hubiera pasado. Bueno, yo sé que no puede contar nada de lo que se vea en terapia, pero no sé si de verdad hubiera roto su, no sé, de confidencialidad, no me acuerdo cómo se le llama. Gloria fue la que me dijo, no, Alex, no tomes terapia con ella, es figura pública, hay intereses P3, son creadores, no. Y yo, bueno, es cierto, quizá me emocioné porque me quitó un peso de encima su en vivo en donde me apoyaba en cuanto a la picadiente. Entonces dije, bueno, no, me lo voy a pensar más y no voy a tomar terapia con ella. Pues mira, Gloria bruja, Gloria bruja, amiga, porque imagínate si yo hubiera tomado terapia con ella, yo no sé si ahorita qué estaría haciendo. Bueno, ¿por qué vengo enchilado? Porque metió, o más bien porque se metió con mi asunto personal. les digo, yo expongo, yo expuse mi vida aquí en internet, pero de ahí a ya afirmar que yo trataba mal a mi mamá o que, ah, también hablar mal de Gloria, que está diciendo que Gloria no le cayó, que es medio pesadita y mamoncita. Ella no la conoció. Vamos con lo mismo. ¿Para qué? Dice cosas que no sabe, no estuvo. Gloria no la conoció, ni le estrechó la mano. Ellas no se conocieron. Que usted esté ardida porque Gloria es muy nice, la puede y se ve espectacular a pesar de que usted es más joven que ella. Ese es otro rollo. Si usted no la puede, si a usted no le luce un blazer, si a usted no le hacen cumplidos por verse tan nice, es problema de usted. Así de fácil. Gloria sí la puede, Gloria sí la hace porque puede y porque quiere. Ella luce nice siempre, amiga. Y eso es lo que le ardió a la señora, yo creo. Es lo que yo pienso. Hasta ahí lo voy a dejarlo de Gloria. Gloria se chutó todo el en vivo, me mandó mensaje en la mañana que se sentía mal porque se lo vio todo. Yo le dije que no se lo viera y me dijo que nos tiraron a los dos lindo y bonito por Gloria. fue por el cual yo me fui a ver ese en vivo. Yo no iba a ver nada. Yo no iba a ver nada, pero por Gloria, de lo mal que estaba, yo fui a ver ese en vivo. Y ahora sí, amiga. Vamos a comenzar con lo personal. ¿A qué me refiero yo? Insisto, la señora se metió con mi vida personal, con mi mamá, con Gloria, con cosas. No importa. Yo me voy a meter con lo personal que yo sé de ti. Con lo que no sé, no, yo no soy tú. Con lo que no sé, no me gusta, de lo que no sé, no me gusta hablar. Pero de lo que sí sé, sí. ¿Y qué es lo que sé? Va a decir la prichóloga, pero ¿qué es lo que sabe de mí personal que me va a dar en la...? Vamos a comenzar con el story time. Prichologuesco, díganle prichologuesco, no sé cómo decirle, wey, prichologoso o como sea. ¿Cómo conocí a la prichóloga P3 o a la psicóloga P3? Pues yo estaba recién llegadito, amiga, al mundo P3, recién llegadito. Y empecé a ver que los creadores P3 me apoyaron, los que ya estaban. El tontito, la butera. Mi primera colaboración P3 fue con la butera. Todos me empezaron a apoyar. Me recibieron muy nice. Entonces, pues por ahí, con el tiempo, empecé yo a reaccionar por ustedes, a Charlotte. Bueno, en aquel entonces me lo pedían todavía como Chema... ¿Cómo era? Chema Amador. Ustedes me pidieron reacciones a Chema Amador. En ese tiempo, ella hizo su transición a Charlotte Lascurain. Adoptó el nombre y todo lo que tú quieran. Entonces, en una de esas, ella reacciona también a Charlotte Lascurain. A mí me pareció tan gracioso, tan gracioso, que yo le hice una video reacción a ella reaccionando a Charlotte. ya no pueden ir a buscar ese material porque lo puse en privado. No, no hables de eso, Alex. Sí, sí voy a hablar de eso. Claro que sí, porque se lo merece. Si vamos hablando de cosas personales, yo también. Entonces, se me hizo tan gracioso que yo le hice una video reacción a ella reaccionando a Charlotte. Entonces, ay, sí, que no sé qué. nuevo personaje desbloqueado, la psicóloga P3. Ojo, ojo, la psicóloga P3 ya la tenían, ¿cómo se dice? Ya existía una psicóloga P3 que era una persona que había llegado antes a hacer contenido de psicología P3, pero yo le veía más talento, más chispa y más todo, más futuro en este mundo P3 a la prichóloga. Entonces, de un momento a otro yo la bauticé como la prichóloga y prácticamente la gente empezó a decirle la psicóloga P3 y yo le decía es que no hay otra psicóloga P3, eres tú, aunque haya llegado una antes que tú, tú eres la que te mereces psicóloga P3. Pues sí, todo bien, hicimos amistad, la contacté cuando fui por primera vez a Ciudad de México en el 2021, febrero del 2021 yo colaboré con ella y con Milo. Ahí está es en vivo o en el canal de Milo que en paz descanse. Yo la contacté porque yo la quería apoyar. Grabamos una videoreacción juntos para que ella pues se diera a conocer más ya que yo era y bueno, ahorita no, o sea, ¿cómo les explico? O sea, yo siempre he sido el que más tiene números aquí en el mundo P3. Eso siempre ha sido. Entonces, yo quería apoyarla. Yo ya estaba a punto de llegar amiga a los 100 mil. Entonces, yo quise apoyarla con esa videoreacción, con esa colaboración para que se diera a conocer en el mundo P3. Pues se dio a conocer tanto así que en menos de un mes, güey, o en un mes, ella tenía, cuando yo me suscribí a su canal y la conocí con esa videoreacción a Charlotte Lascurain, ella tenía 11 mil 200 suscriptores. Yo soy de muy buena memoria, amiga, de muy buena memoria. Ella tenía mil 200 suscriptores aquí en YouTube. En menos de un mes, después de estarla apoyando y que vayan a seguirla y la chingada, llegó a los 20 mil. ¿Cómo sé y cómo es que no se me olvida que llegó a los 20 mil? Porque ella me habló por WhatsApp. Oye, Alex, quiero agradecerte tanto apoyo de tu parte. Mira, ¿sabes qué? Hoy, no recuerdo el día, si viernes o sábado, no me acuerdo el día. Hoy estoy a punto de llegar a los 20 mil. Y obviamente esto en parte es por ti, por tus lisiadas. Yo ya organicé, ya le avisé a toda la gente que voy a festejar mis 20 mil en Zoom. En Zoom. En la plataforma de Zoom. Va a haber, no creo que haya 100 personas, me dijo, pero muchas chicas lisiadas van a estar ahí y quieren que estés presente. Por favor, Alex, hazme un paro, hazme un tiempo. Saca lo que tengas que hacer y hazme el paro de estar presente en esa peda, en ese festejo de mis 20 mil en Zoom. Porque muchas de las que van a estar en esa peda pues son lisiadas. Todo, bueno, no todo esto, no dijo todo esto. En parte es gracias a ti y a tus lisiadas, hay que aceptarlo. Es la neta, dijo, tus lisiadas me hicieron llegar, tu gente me hizo llegar. Amiga, pues es casi el doble del número, 11 mil a 20 mil rápido, amiga. ¿Sabes qué hice ese día yo? Así es. Y no tanto por la prichóloga, lo hice por mis lisiadas. Si ellas fueron a seguirla por recomendación mía, es porque son lisiadas de hueso colorado, güey, fans mías del alma. Me aman tanto que fueron a seguirla, que fueron a consumirla. Entonces, yo le dije, no te preocupes, ahí voy a estar. Saqué todo lo que tenía que hacer. Yo tenía que trabajar ese día. En esos días, yo estaba subiendo dos videos diarios. Incluso ella en en vivos decía, ay, miren, aquí anda Alex o aquí anda la familia. Aquí andan las lisiadas de Alex. Vayan y díganle a ver cuándo suelta tantito la brocha para que nos dé tantito tiempo a nosotros. Entonces, yo por eso también quería colaborar con ella una segunda vez. Yo la verdad, amiga, cuando estuve en Ciudad de México, estuve al frente de ella y me dijo, oye Alex, eso de la prichología no es nada tonto. Al contrario, es algo muy ingenioso, muy rebuscado. Yo no sé cómo se te ocurrió, pero deberías de patentarlo. ¿Por qué no vas y patentas y patentas la prichología? Yo sé que tú me bautizaste y fue muy ingenioso como prichóloga y te lo agradezco, qué padre, pero ¿por qué no patentas la prichología? O deberíamos de hacer algo juntos, algo una vez al mes, algo que se ha seguido hablando de prichología y me propuso ¿por qué no hacemos contenido psicológico P3? Prichología. Tú, yo, bien preparados, obviamente vas a tener que estudiar. Ahí fue donde ya no me gustó. La verdad, esa es la verdad. ¿Por qué no nos estudiamos y nos aventamos un video dándole diagnóstico qué trastorno tendría cada personaje del universo P3? A mí no me gustó. No está bien venir aquí a hacer contenido avalando que con la psicología tú eres un trastornado. Por ejemplo, imagínate, es que eso no es ético. Eso no es ético. No me gustó. Yo le iba a seguir el rollo, pero no me iba a poner yo a estudiar. Ese no es mi fuerte. A mí me reditúa más el chisme que venir a hablar de psicología. Entonces, eso nunca se realizó porque yo no me puse a estudiar, la verdad. Yo no me puse a estudiar. Y ella no necesitaba estudiar. Ella ya está súper preparada porque ella no preparó todo. O sea, se tomó a la tarea de armarme un bonchecito de cosas y mandármelo. Alex, esto es lo que quiero que estudies para que no pierdas tanto tiempo. Estúdiate esto y así hacemos algo juntos. Así yo se hubiera jalado porque ya no tengo que estudiar yo por mi cuenta, güey. No es la misma leerme 15, 10 páginas a ponerme a echarme una antología completa que ahí están mis antologías de psicología, por cierto. No es la misma echarme 10, 15 páginas a estudiarme toda una antología para poder venir a hacer contenido P3 psicológico y etiquetar a la gente con un trastorno. ¿A qué me refiero con eso? Imagínate que yo hubiera accedido, hacemos ese contenido y a Bagre le damos es narcisista. Esas 20,000 personas que estaban en su canal suscritas y esas 90,000 personas que ya estaban en mi canal son 110,000 en total. Bueno, ponle 100,000 personas. 100,000 personas ya van a tener una etiqueta de dado aquí. Entonces, cuando lo vean en el metro, ah, mira, ahí va el narcisista. Ahí va el bipolar. Ahí va el sociópata. O como sea. O con Aimee. Ah, mira, ahí va la psicópata. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso no es ético. No es ético venir a etiquetar con un trastorno a alguien. Pero bueno, eso no se realizó, les digo. Yo sí quería colaborar más con ella. Entonces, es cuando ella decía, ay, díganle que suelte un poquito la brocha para que nos dé tantita para acá y que la chingada. Yo no podía porque yo estaba atendiendo lo mío, amiga. Entonces, pues sí, amiga, yo saqué ese día, regresando a lo de la peda de los 20,000 de ella. Yo ese día saqué todos mis pendientes, incluso dejé de subir un video que tenía que editar para poder estar en su peda. Pues yo entré a la peda y te digo, no por ella, por mis lisiadas, para estar con ellas y agradecerles. Estuvimos en Zoom como unas 3, 4 horas, yo creo, como a las 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana se acabó. Yo me empedé, agarramos cura, todo estuvo súper, súper significativo, súper, que hasta nos emocionamos, pues, que hasta se nos quebró la voz. Me acuerdo que hasta me ofrecí un speech, me dijo, Alex, a ver, un speech, y yo di el speech ahí medio ebrio porque pues yo X, güey, ella también se aventó su speech, o sea, su discurso después de agradecimiento por haber llegado a los 20. Estuvimos, les digo, sentimentales o cómo se les dice, güey, sí, sentimentales, ¿no? o no sé cómo se le dice, pero nos pusimos sentimentales y hasta, ay, y muchas gracias, Alex, no hombre, prichóloga, este es el comienzo, vas a ver que te va a ir muy bien y mira esos 20.000 es porque has trabajado, o sea, eso es lo personal que yo sé, yo no lo iba a decir nunca y yo no lo iba a echar en cara nunca, pero como se metió con mi persona, con mis emotivos, esa es la palabra, emotivos, nos pusimos emotivos, gracias, como ella se puso a meterse con mis, con mis cosas personales, con mi familia, con Gloria y así, pues, ¿por qué no? Les digo, yo no vengo aquí y si supiera cosas de su familia y de su vida personal, yo no vendría a decirlas. Perdón, amiga. Ay, perdón. Entonces, ¿se le olvidó? se le olvidó a la señora todo el apoyo que le di? A mí sí me dolió, yo con Gloria estuve platicando, ella me ha escuchado, güey, porque, pues, me dolió, no esperaba eso de ella, sí me dolió que se haya puesto en esa actitud contra mí, porque, pues, yo le eché la mano y, ojo, no es que no me pueda criticar, porque hay gente, ay, ya no te puede criticar porque ya te peleas con ellos, que no sé qué. No, no es que no me pueda criticar, claro que me puede criticar, pero ahí viene lo bueno. Cuando yo subí la colaboración con la señora a MP3, ella empezó a despotricar, no me molestó, insisto, yo le dije a mi gente, no se preocupen, es show, la prichóloga ya está haciendo show, le gusta el show, pues, no, no era falso, no era show, era real. Tanto así me di cuenta y esto la gente no lo sabe y en esto la gente no se fija, pero yo sí, yo estoy al pendiente de absolutamente todo, aunque no haga presencia en comentario, aunque no comente, aunque no nada, yo todo veo, de todo estoy al pendiente y en todas partes estoy. ¿A qué voy? Pues terminé de subir las colaboraciones con Aimee cuando ella resube su colaboración con el Bagre. se pone a subir a descargar su en vivo de marzo con el Bagre, su colaboración y la resube en estos días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa entrevista ya pasó, ya tuvo su tiempo. ¿Por qué vienes a subir tu entrevista cuando justamente está la mía? por envidia, por envidia, por envidia, amiga. ¿Por qué viene a subir su entrevista que ya le dio a ganar, que ya la estrenó, que ya tuvo ella su foco, que ya fue exclusiva hace unos meses? ¿Por qué viene a querer darla otra vez como si fuera nueva? No me molestó. Mira, yo me quedé, mira, calladito, pero también programa su colaboración P3, su entrevista P3 también. Ha de haber dicho, bueno, no me pegó la colaboración que resubí porque ya es vieja, pues yo también quiero ser, también me programo para mi colaboración P3. Y le hacían comentarios que, ay, estas sí son colaboraciones, no como a las de otros y tras el corazón sote ahí. Alex es un lame mío más tras el corazón sote y en ese en vivo con el bagre y con tacato estuvo despotricando asquerosamente contra mí. Entonces, ¿qué te dice a ti, amiga? Si resube su entrevista vieja precisamente cuando estoy yo en mi colaboración P3 y todavía programa ella su colaboración P3 porque ella piensa que lo puede hacer mejor o porque ella dice que lo va a hacer mejor. Y todavía el novio le comenta, esto sí es romper el internet. Ay, amiga, del novio yo no tengo nada que decir, amiga. Lo único que voy a decir del novio y me voy a meter con él también porque él comentó de mí. Lo único que voy a decir del novio, amiga, está tan horrible, tan horrible que esos pupilentes que usa le resaltan machín, güey, y en persona, no nomás en fotos, en persona le resaltan tanto porque todo está feo. Lo único bonito que trae son los pupilentes y resalta, güey, le lloran esos pupilentes, le resaltan porque pues está todo horrible. Es lo único bonito que trae todo lo demás, está horrible, pues toda la atención en los pupilentes y pues lo hace parecer como reptiliano, como lagartijo, parece dragón de comodo. Me encantas, muchas gracias, Elsa Lara. Muchísimas gracias. Le lloran esos pupilentes. No es la misma que yo venga y me ponga esos mismos falsos pupilentes de gargajo o azules Barbie, azules Ken, porque bueno, amiga, yo tengo bonito todo, amiga. Tengo muy bonito y pues bueno, bonitos los pupilentes, bonitos los labios, bonita la barba, bonito esto. Ah, y medio se pierden mis pupilentes, pero bueno, como el señor tiene todo horrible, lo único bonito son los pupilentes ay amiga pobrecita, lo atrasa más, no debería de usar pupilentes ese hombre. Enloqueció la prichóloga de pura envidia, dice muchísimas gracias Blanca Robledo por el super chat. ¿Qué te diré amiga? Yo creo que faltan muchísimas cosas, pueden preguntar lo que ustedes quieran. Vamos a dar un espacio de cinco minutos, vamos 55 minutos, vamos a dar un espacio de cinco minutos para que pregunten lo que ustedes quieran. Y lo más bello que tú tienes personalidad, muchísimas gracias y la que gargajé, dice. ¿Quién es el novio de la vieja esa? No sé cómo se llama, muestra capturas. Yo ya no tengo esas capturas que les estoy diciendo porque cambié de celular, pero en Instagram sí tengo, les digo, la conversación que le mandé nota de audio en el cual le dije que todo era mame, que la polémica era falsa y ella me contesta, pinche Cázares, todavía en esas notas les digo, yo le puse, me gustaría maquillarte y un podcast, pero pues mira, puedes subir los SS de la conversación. Lo de WhatsApp ya no lo tengo, ese WhatsApp lo perdí. Era este celular de hecho, el Huawei, ¿cómo se llama? Ah, no, Oppo Reno 5Z en este, pero yo ya no tengo WhatsApp en este, todo lo mudé al iPhone. Mira, me meto a WhatsApp y el WhatsApp ni siquiera está instalado. Pero lo de la prichóloga, lo que le ofrecí la colaboración para maquillarla y eso, claro que se los puedo enseñar si quieren. ¿A qué huele Karen? No, ella no huele a nada, no apesta ni, bueno, huele a perfumito, la verdad huele a perfumito. A ver si encuentro esos audios porque me ha de tener bloqueado. Ah, no. Ay, me mandó unas notas de audio que no he leído, que no he reproducido. ¿O cómo se dice? Eran unas notas que no he leído. Igual y ahí me expresa su descontento, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos, wey, como que muy adelantados en la polémica como para leerlas, escucharlas. Aparte, no, no las voy a reproducir aquí porque les digo, ella amenazó con venir a reproducir notas de audio mías, yo no le voy a hacer lo mismo, no las voy a reproducir aunque me lo pidan. Es más, ni siquiera para mí las voy a reproducir. Ah, mira, yo no estaba enterada. Sí, me dijo, cariño, yo no le entro. No estaba enterada yo, la verdad. Pero bueno, ya estaba hecho eso. Uy, ah, espérense tantito. Cuando pasó lo de la polémica, cuando empezó lo de la, no, no voy a reproducir notas y no me importa que no le haya entrado. Como a lo bueno si le entra, pero a lo malo no. Ay, amiga, aparte, aunque no le entre ella, ella ya estaba haciendo comentarios despectivos desde hace un mes para acá, güey. Ella tiene unas tres, cuatro semanas todavía, perdón, tiene unas tres, cuatro semanas haciendo, eh, que haciéndose de la vista gorda si comentan algo feo mío o asintiendo o diciendo, sí, haciendo comentarios contra mí. Entonces, ¿cómo es que no le quiere entrar si ella fue la que comenzó? Ya no vamos a escuchar a la señora. Yo no sabía de esos audios y que ella no le entraba. Pero mira, amiga, cuando fue el en vivo de Elano, yo llegué ahí, eso ya lo saben, llegué con mi gente, no nos quisieron dar atención, no me quisieron dejar entrar. Ellos estaban de acuerdo, yo no me equivoqué, que no me iban a dejar entrar. Cuando yo expuse toda esta polémica, que ya se convirtió en realidad, la señora, ya saben, hizo un en vivo donde lo tituló, ya no soy tu prichóloga, algo así, ya no soy tu prichóloga. En ese en vivo dijo, y búsquenlo si quieren para que le den reproducción, y muy dolida lo dijo, ah, ahora resulta que cuando él quiera va a venir aquí a mandar, métanme a su en vivo y yo lo tengo que meter, aquí no tiene por qué venir a darme órdenes, es cierto, pero como lo dijo, Alex nomás está aquí cuando le conviene, cuando se trata de lo malo, pero en otras cosas o cuando nosotros lo queremos aquí, ni aparece por aquí. Pues ahí está, porque su ardidez, pues porque nunca le di esa colaboración que quedamos, nunca se realizó eso, eso nunca se, nunca llegó, pues, entonces yo estaba haciendo contenido para mí, porque pues a eso me dedico, no es mi culpa que no se te haya prendido el foco para hacer algo tú sola en cuanto a algo, algo psicológico, una bitácora o no sé cómo quieras llamarle, anamnesis, como le quieras llamar, si tú lo hubieras hecho, si tanto querías la, la, la colaboración, me lo mandas, nos preparamos ahora sí y hacemos eso, pues ahí comentó la viejona, el Alex nada más está aquí cuando le conviene, porque cuando no, ni anda por aquí y eso, ¿quién te dice a ti que es cierto? A veces yo no comento, pero hoy estoy en todas partes, Amora. Ahora bien, se comentó mucho, la señora comentó mucho, es que yo lo hubiera hecho mejor, yo hubiera hecho otras preguntas, bla, 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 el hubiera no existe, mamacita, te tocó reaccionar y otra cosa, busca, busca, AIME P3, no es mucho logro porque deberían de buscar mi nombre, ¿no? para encontrarme, pero goglea, no goglea, busca aquí en la lupa de AIME P3 y todo, todo el contenido es sobre mí, todos mis rostros ahí están en las miniaturas, todo es de mí, todo se trata de mí, cuando colaboré con la señora AIME P3 me refiero y ahora pues de esta polémica, todo lo cubro yo, en todas las miniaturas está mi rostro, si eso te ardió, pues bueno, les digo, estamos ya muy adelantados en esta polémica P3, pero, yo no me había leído esas notas ni las voy a escuchar, no sabía que ya no le entraba, pero güey, ¿cómo no le vas a entrar si comenzaste a hablar mal de mí? ¿Tiras la piedra y escondes la mano? No, amiga, aquí si tiras la piedra, la agarramos la mano y vente a la verga, aquí no puedes tirar la piedra y esconder la mano, aquí eso no, amiga, si veo que vas a recoger una piedra y me la tiras, te pesco la mano y te vienes conmigo con tu piedra y con todo, aquí pura, puros, así todo, bueno, todo ardido, te dice, bueno, pregunten cosas, pregunten cosas, cinco minutitos en lo que me fumo mi último cigarro, Gloria, ya me acabé mis cigarros, bien me dijo la Gloria, ay, quédate con más cigarros porque te los vas a acabar y yo, no, para no fumar y mira, es el último, psicología, puedo ser la nueva prichóloga, dice, ¿quién es? ¿qué dijo Chili Palmers? ayer estuve con los Chili Palmers, amiga, y el, el, el neto, el Chili Ernesto Alonso, estuvo diciendo que cuando el Milo se fue al otro mundo, o sea, se fue al cielo, o como quieran decirle, la prichóloga mandó a su novio a ligarse al ex novio de Milo para poder meterse con él para hacer un trío, porque sepase que el, el, el novio de la prichóloga es bisexual, ¿no? Algo así, no sé, no me interesa, la verdad. Entonces, el Chili Palmer estuvo ayer en su en vivo comentando que, que la prichóloga cuando recién falleció Milo envió a su novio a ligárselo para poder meterse con él. Yo no sé si es cierto, yo no sé si es cierto, eso es problema de ella y de ellos, de, de, de Ernesto Alonso, eso yo no lo afirmo, pero mira, amiga, si ella va afirmando por ahí que yo trataba mal a mi madre, pues bueno, yo también me dejo llevar por lo que la gente dice, ¿no? ¿Cómo sabe ella si yo trato mal a mi mamá o no? No, no, no convivimos lo suficientemente con ella o puede ser que ella haya platicado muy personalmente con mi mamá y pues no sé qué cosas le habrá confiado mi mamá que ella ahorita pues quiere así todo, pero mira, amiga, así como dijiste tú, tú misma lo dijiste, yo siempre, a mí me fascina, amiga, medir a la vara con la, medir a la gente con la vara que me miden, yo uso, yo me apego a su lógica, siempre uso la misma cuchara de chocolate que ellos me dan, esa misma, yo se la mando a ella, así como tú lo dijiste, prichóloga, la titulada aquí eres tú, no yo, la que firmó un código de ética o un código de confidencialidad fuiste tú, no yo, la que no tiene ética eres tú, no yo, así de fácil, y no, no por eso no te vas a guardar lo que te confió mi mamá, no pasa nada porque no estuvieron en terapia y eso sí lo puedes decir y lo puedes exponer si tú quieres, no me importa, no hay nada que no haya dicho yo ya antes, no hay nada que ustedes vayan a enterarse en otra parte que yo no lo haya dicho ya por mi boca, entonces, la titulada es usted, no yo, la que firmó un compromiso no sé cómo llamarle de confidencialidad fue usted para ejercer, no yo, yo no he firmado nada y en el momento en que me titule como psicólogo así eso se llega a dar, no por eso me voy a poner yo a forzarme a titularme, no, yo estoy relajado, yo no vivo de la psicología y menos si me voy a dedicar al mundo P3, amiga, ok, ay mira, ahí llegó, ¿qué? Dice, es que está bien rápido el chat, qué poca madre meter al Milo y citar a alguien, dice, me hacía falta un en vivo tuyo, gracias Daniela Velarde, pues sí amiga, la puedes demandar, no, 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 yo no, yo no me voy a meter en eso, ay que fe se me ven los dientes, pero es que bueno, han de estar, oh perdón, han estado buenos los dulces, como mucho chocolate últimamente y pues riquísimo, pues a eso veníamos amiga, a eso venimos más bien, también traigo el verso P3 terminado, también traemos el verso P3 terminado, pero no sé si se me está yendo algo güey, ya conté cómo la conocí, cuando le eché la mano, ah, que dice que me puse de acuerdo con Charlotte para grabarlos y que los vendí, no, 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 eso era cosa de Charlotte, ella me dijo, yo insisto, oye Alex, quiero grabar lo que están hablando de ellos y pues para hacer polémica, ahora, pues yo estaba en mi habitación que yo pagué, en el cual llegué en un avión que yo pagué, en el cual anduve con un chofer que yo pagué y los viáticos, estancia, comida y todo, yo lo pagué, yo podía hacer lo que yo quisiera en esa habitación, así como dejé a Charlotte hacer su show, así también te incluí en la colaboración que no merecías, en la reunión P3 hicimos el tag del ocaso, lo mato, lo cojo, el bagre, Charlotte, prichóloga y yo, la prichóloga no iba, pero ¿saben qué? Cuando estábamos a punto de comenzar a filmar, yo les dije, ey, 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 la prichóloga ¿dónde? Tráiganmela para acá, porque gracias a ella se consiguió esto, gracias a la prichóloga se logró que el bagre y yo estuviéramos juntos, por eso es que se merece ese lugar ahí, aquí la quiero también, ok, ahí llegó la Nebraska, ¿qué onda es Nebraska? ¿cómo estás? Entonces, ¿por qué ella para lo bueno sí jala conmigo, pero para lo malo no? Ándese, pues no me habías dicho, saludos Nebraska, aquí anda la Goricienta, aquí anda la Nebraska, ¿quién más? ¿quién más? Díganme, ¿qué otro colaborador P3 anda aquí? ¿qué onda Nebraska? Por cierto, también soltamos esta exclusiva, voy a estar en lágrimas de tristeza de Nebraska, no sé cuándo va a salir, creo que en marzo, abril, por allá, algo así, pero voy a estar, o sea, eso ya se grabó, ya colaboramos, cuando hicimos el tag de lo mato, lo caso, lo cojo, la Nebraska y yo, ese día actué en el documental de lágrimas de tristeza by Nebraska Draganzón. La idea era que saliera ahora 25 de diciembre y me hubiera caído perrísimo, güey, que saliera porque pues precisamente con todo lo que he movido en este mes, la colaboración con la señora y me el agarrón con el bagre, el agarrón con la pechóloga y aparecer también en la participación en Mr. Doctor, todo lo quería, pero bueno, Nevi está descansando, Nevi enfermó hace como un mes de tanto estrés, de tanto, de tanta carga por su documental y ella se puso a descansar, hay que dejarla descansar y próximamente en cuanto ella diga, vamos a colaborar y va a salir también mi participación en lágrimas de tristeza de Nebraska Draganzón. Para que vean que no nada más es chisme alborotero y tamalero, eh. Ok, ¿qué más se me olvida de la prichóloga, güey? Pues que eso, güey, en resumen que ella ¿por qué me cuestiona a mí por haber tratado tan lindamente a Aimee P3 en persona y ella con el bagre? Eso mismo entonces le cuestionó y ella con el bagre ¿por qué tenía que ser tan linda también? Si a ella no le cobró, a mí sí me cobraron. El pleito, yo insisto, no comenzó por mí, lo comenzó ella. Si yo hubiera sido otra amiga desde que ella colaboró con el bagre ¡tras! Hasta ahí. Pero ¿saben hasta dónde llegó mi paciencia, güey? Cuando empezó a atacar a mis lisiadas. Ahí se terminó todo, ahí pudrió todo, ahí reventó todo, güey. Cuando empezó a atacar a mis lisiadas, ahí es cuando todo se fue a la mierda, güey. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? No se me olvida nada. Pues nada, amiga, si quieren... Bueno, no, ya lo comenté al principio del video, que lo de Mr. Doctor, que la mencioné y así. Vamos a cerrar su chat. Ahí están las notas. Yo no la voy a exhibir ni voy a escuchar sus notas. Mira, amiga, ya estamos, te digo, muy adelantado en esta polémica como para ponerme a escucharlas apenas. Ya lo que dijimos se dijo y ya no se va a ver vuelta atrás. Y mira, conmigo al menos se le cerró la puerta, amiga. Yo sé que ella tiene su apoyo. Yo no quiero que vayan a atacarla ni a dejarle comentarios de hate. Yo quiero que ella crezca. Yo, bueno, hasta hace poco. Eso sería hipócrita decirlo ahorita. Ahorita X, me vale, güey, ni para bien ni para mal. Pero sí la estimaba, sí me dolió, sí fue una apuñalación P3 o una tradición P3, porque sí la quise, sí me afectó haberla perdido, como se diga. pero bueno, amiga, recordemos también el story time de la picadiente, el story time de la manager, de la ex manager. ¿Se acuerdan que les dije que las dos me dijeron cosas? Tanto la prichóloga me dijo, oye, la amiguita esa manager que traes se ve cosa seria, ten cuidado. Y la manager también me dijo lo mismo, si se acuerdan de ese story time, ¿verdad? La manager me dijo lo mismo, ten cuidado con la prichóloga porque es cosa seria. Las dos se olieron, se vieron las colas de cascabel, las dos se reconocieron, se olieron, se identificaron que era la misma, es que perro no come perro, perro no come perro, mamacita. Entonces, las dos se olieron y las dos quisieron sabotearse ante mí, oye, tu amiga esa manager y ella, oye, lamentada prichóloga, ay amiga, que bien se olieron, ahí se tintinearon sus radars de cascabel, tiradera en canción para la prichóloga, ya la quieren porque ya termine también, si quieren ya les puedo aventar el nuevo verso P3 contra la prichóloga, gracias Blanca Robledo, ya quieren la canción, de hecho, sí, con eso iba a cerrar yo, güey, no, dice, o bueno, hagamos algo, hay 2740 personas aquí, cuando lleguemos a los 1500, hay 1389 likes, cuando tengamos 1500 likes, me aviento el primer verso, o sea, el primer verso y el primer coro, a los 1500 likes, me aviento el primer verso y el primer coro, pero me lo voy a aventar como que lento, güey, porque todavía no me lo aprendo, lo acabo de escribir hoy, me levanté, hoy, vi eso que comentó contra mi mamá, oh, quiere hablar de madres, quiere hablar de madres, hablemos de madres, bien, tu madre es ton, ah, mentira ya, 1500 ya, bueno, voy a poner la de Hard White, que es una canción de Nicki Minaj, en la cual yo, pues, solté toda una lírica, güey, encima de eso, entonces, vamos a ponerlo un poco lento, para que no me genere derecho de autor y sobre todo, para que me dé tiempo para rapear como debe de ser, a ver, espérame tantito, no, no, toda la gente está acá conmigo, porque la señora se aventó una en vivo al mismo tiempo, dice hace una hora y tiene 168 vistas, ay, ups, ups, ok, Hard White, de todos modos, también me tengo que mandar la letra, güey, ¿saben qué? denme 5 segundos, 10 segundos para ir a mandarme la letra, güey, al otro celular, espérame tantito, por Facebook Messenger, listo, amiga, no se me vayan, no se me vayan, no se vayan a ir, amiga, porque aquí no nos vamos a quedar con ese en vivo que tuvo 23 mil, 24 mil vistas, la señora, yo también voy a tener mis vistas, y así todo, güey, qué emoción, dice, ya me pasé la letra, bueno, en realidad le pasé la letra a Gloria, güey, porque siempre es el chat que tengo hasta arriba y ya nada más de aquí lo copio, 1500, dice, perdón, ay, perdón, eh, pero a menos se actualiza, es que el teléfono este está bien lento, güey, ya nada más lo uso para las video reacciones, ay, qué pasó, ah, lo he de haber hecho con el otro Alex, sí, ah, sí, aquí está, dijo que le quería cobrar 5 mil, ¿a quién? Hablemos de madres, dice la Nebraska, o quiere hablar de madres, hablemos de madres, bien, tu mamá es tan imbécil que te dejó dedicarte a la psicología en el mundo P3, ay, 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 amiga, 2,800 personas, cómo les encanta el chisme, güey, bueno, pues, aquí está, ay, me da vergüenza, me da vergüenza, güey, es que también me comentaron ahí ya en ese verso cringe P3, y a veces yo también me doy cringe, güey, yo de hecho casi no veo mis videos ya después de subirlos, güey, porque me da cringe, o sea, yo me doy auto cringe, pero bueno, si a ustedes les gustan, pues yo lo voy a seguir haciendo, amiga, canta, dice, qué vergüenza, bueno, no puede haber nada peor que un bar, que el verso del bagre, del rap, del bagre, pobrecito, ay, amiga, vamos a darle la velocidad a 0.75, ah, está bien lento, pero para que no me genere derecho, güey, ay, pero tiene que ser el lyric, ¿cómo sería? lyrics, o cómo sería? lyrics clean, aquí apareció, ay, qué vergüenza, güey, ey, no se salgan, ¿por qué se sale en 2.500? ¿qué es eso? no se salgan putis, también quédense a esto, también es bueno, por algo me mantengo, güey, ay, decidí dejarle el work hard just to get half back, qué significa trabajar duro solo para recibir la mitad de regreso, más o menos así se traduce, work hard and, ¿cómo es? work hard just to get half back, solo para, sí, eso significa, ¿no? ay, soy Iván Luna, muchísimas gracias, Alex Spice, dice, ¿qué es eso? también, chicos, hola, hola, hola,. Gracias. 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 Acomodar bien el ritmo, güey. Lo voy a lograr al menos eso último, güey. Y ahorita me la vuelvo a echar toda. Gracias a los Chiliz, a Goricienta y a todos los creadores que están aquí. Ah, que no era tu amigo El difunto al pozo y el Yo no soy aquí el titulado Yo el código de ética no he firmado Tu decisión fue tu peor elección De tomar la posición, esa es tu posición La de la Mer Socavón P3 Position La de la Mer Socavón P3 Position We're hard just to get at that We're hard just to get at that Y con mis lisiadas No se meta porque están desquiciadas Ahí dice We're hard just to get at that Pues es el rap, el nuevo verso P3 Qué buena tiradera, amiga Vamos a volver a intentarlo todo de corrido Que ojalá nos dé Para que se lo escuchen bien, güey We're hard just to get at that We're hard just to get at that Y que mis lisiadas son tóxicas y están trastornadas We're hard just to get at that We're hard just to get at that Hey yo, unos días atrás la gente escogió su clan Si tú eres de allá, no puedes estar acá 10k se van, si respeto va a faltar El pescador a ti no te va a cobrar Ese trono que tú quieres, yo lo mantengo caliente En los Gory Awards, tú montes y seré inminente Trichologa no eres, si bagre lover eres Cabezologa sí, cinético loga eres Dale, dale, si tú crees mejor Deberías recordar El hubiera no existe, te tocó reaccionar Es trichologa, es como te van a llamar Porque es lo único a lo que puedo aspirar Y mis lisiadas no las cambio por nada Ay, no iba ahí, pero bueno Las lisiadas más trastornadas hoy dice Hay más lisiadas Todo esto lo hago por ustedes, lisiadas Y yo, hoy en día la gente olvida Que en menos de un mes llego a 20k Apoyada por mí, por mis lisiadas El festejo en Zoom, hay que recordar Usted misma me pidió Alex, te quiero ahí Porque en parte esto es gracias a tu team Mi discapacidad te causa reír De meter a mi madre te vas a arrepentir Mira a tu novio, es todo un tojo No es mi culpa que él no pueda darte tronco Como dijo MP3, mi gaydar se activó El chilineto defendió lo suyo en vivo También mencionó lo de tu novio Que lo mandaste a ligar al ex del Miló Ah, que no era tu amigo Él difunto al pozo y él vivo al gozo Ah, yo no soy aquí el titulado Yo el código de ética no he firmado Tu decisión fue tu peor elección Una muestra Ando ebria Esta fue una muestra De lo que se va a venir para la nueva tiradera del verso P3 Hay un nuevo rap P3 Claro que lo voy a grabar más profesional Digámosle de alguna manera O sea, voy a hacerlo de estudio Pues lo voy a lanzar bien No crean que nada más vengo aquí a tirarlo Y ya Ya me voy, ya me aburrí Que te vaya bien, amor De más, dice Posicionada que de Dice Espero que les Tú solo luego lo subes Sí, me voy a grabar yo solo No te preocupes Voy a lanzar la versión estudio Y espérenla Yo creo que en año nuevo Para que la tengan de regalo, güey El primero de enero, yo creo Se las voy a lanzar Sí les gustó Para que vean, güey Que yo no soy cualquier creadora P3 Que viene, que hace show Hasta para hacer show hay que ser buenas La verdad Hasta para hacer show hay que ser buenas Lástima que ya no tengo cigarros Ush Gracias De lo enchilado que me puse, güey Hasta el verso me salió así de la nada Sí duré unas horitas en ese verso De hecho, hoy iban a tener video Videoreacción Pero no tuvieron por estar en esto Ni cincuenta sean Dice Me gusta mucho que tomes todo Ay, sí, amiga Desde aquí, de este lado Lo tomamos así todo No metas a Milo en tu rap Qué feo Con los fallecidos No, Alex Amiga Sabes que sí pensé Sí pensé de que, güey Si lo menciono en el rap Como que se va a ofender la gente O algo Pues no creo No creo Hay muchísima gente, güey Que mete Pues fallecidos a sus raps Entre ellas Nicki Minaj No sé si se acuerdan del rap P3, güey La canción de Barbie Dreams Ella comienza incluso mencionando a B.I.G. Y dice R.I.P. to B.I.G. El R.I.P. es rest in peace To B.I.G. Significa Que B.I.G. descansa en paz No te metas con Milo Es que no lo estoy mencionando mal No, 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 no Mira, lisiadas desquiciadas Fíjate, muy perris Vamos a aclarar algo Vamos a aclarar algo Que tú estés aquí En mi canal No significa que tengas Que a huevo, güey De suscribirte Del canal de De la prichóloga Para nada, güey Tú nos puedes seguir viendo A los dos O incluso puedes dejar de De verme a mí Y seguirla viendo a ella O viceversa Dejar de verla a ella Verme a mí Eso lo vas a decidir tú No pasa nada No se estresen Ustedes pueden ser fan Perdón Ustedes Andoebria Ustedes pueden ser fan Es Mac El Ruby Who El labial es Ruby Who De Mac Ustedes pueden ser Tanto fan Tanto fan De la prichóloga Como míos Y no va a pasar nada Ustedes no tienen Por qué elegir Entre uno y otro Todo esto es Bueno El rap P3 Es show El rap P3 Es algo artístico Es algo con lo que Yo me expresé Es para no ponerme Más intenso Y venir a despotricar Más fuerte aquí Es para desahogarme Es para mí Es para ustedes También darle Como que show Darle Es artístico No literalmente Porque publiqué Un poco De lo del rap P3 Y me comentaron Estás tomando La misma actitud Que la ex manager En cuanto a la parte Del verso que dice Si tú estás acá No puedes estar allá Amiga El rap P3 Es O sea El verso P3 Es no literal Es algo Es una manera De expresarme Para darle contenido A ustedes Y pues Pues para rapear Para rapear Para coronarme Bueno Para seguir defendiendo Mi título Como la Como la Rapera del mundo P3 O como se dice Wey Como la diosa Como le dicen Es que aime P3 Es la reina del pop Y yo soy la reina del rap Por eso El bagre contestó ¿Cómo? Dice La bagre solo contestó En su comunidad de YouTube Vamos a ver 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 Aprovechando que seguimos Aquí en la chisma Yo Just last week I told them Because I No 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 he contestado Ah no Aquí dice Los rumores Los transmiten Los que odian Los que difunden Los tontos Y los idiotas Los aceptan Dice Ah o sea Sus en vivos Ella también Entonces es Odiosa Tonta E idiota Porque ella hizo lo mismo O sea Cuando ella lo hace bien Perdón Cuando ella lo hace Está bien Pero cuando yo vengo Y hago una en vivo Como ella Está mal No entiendo eso Yo Porque ella sí puede Y yo no Ahora resulta Ahora resulta Cardi dice Fíjate Cuando ella hace en vivos Despotricando contra mí Está bien Pero cuando yo vengo A hacer lo mismo Eso está mal Ah mira Fíjate Ya veremos Cuando los Chili Palmer Saquen los audios Dice ¿Qué audios tienen De la prichóloga Los Chili Palmer ¿Qué audios tienen los Chili Palmer De la prichóloga? Está buena la chisma Esa Está bien Pero la chisma Esa Doble morar La Karen Sí Sí, porque es que también Sí, porque es que también Se vale que yo venga A hacer esto No Sí, ya no Soporto Pues problema de ella Los rumores Los transmiten Los que odian Los difunden Los tontos Y los idiotas Los aceptan Dice Fíjate Fíjate Ah Por lo de los Chili Palmer Entonces ¿Pero qué es lo que tienen Los Chili Palmer De la prichóloga? Ah Está buena la chisma Va a seguir duro esto Alex Sácate un corrido P3 Tiene complejo De Harley Quinn Dice La prichóloga Llegué tarde Al en vivo Dice Gracias ¿Pero quién es Milo? Milo Es un creador De contenido P3 Que ya falleció El cual yo Si quieren ir a buscar Y ir a ver Más o menos Los comportamientos De la prichóloga Él en vivo Está en el canal De Milo Así lo buscan En YouTube Milo Y Bañez Y en cuanto Busques Es Milo Y Bañez El video Más visto En su canal Es el mío El de él Y la prichóloga Ok Ahí estuve yo En el canal De Milo Junto con la prichóloga Ok Él es Milo Milo Por así De odio Por morición De odio Y pues No puedo decir más Yo le tengo Todo el respeto Yo no lo traté Suficiente Para tener Una opinión O lo que sea De él Yo X Nada que ver Ustedes saben Que yo apoyé A Milo En su Tiempo Porque Que me costaba A mí Yo le di Su en vivo Él me entrevistó En su canal Y empezaron a enviar De hecho Eso está en el En vivo Empezaron Empezaron a enviar Muchos superchats Y el Milo Bien agradecido Oye tu gente Mira el superchat Y que no sé qué Yo ese en vivo Se lo dejé Completamente A Milo Porque yo lo quería Apoyar también Lo malo es que la gente No lo apoyaba mucho En vida Incluso fuimos Y avisamos A varios grupos Que estábamos en vivo En su canal Y no llegaba No llegaba gente Casi casi no Casi no lo consumía La gente al Milo Pero les digo Yo lo apoyé Con ese en vivo Él me hizo Una entrevista Nos tuvo ahí A la Karen Y a mí Y bueno Fue todo Como ven Yo también los amo Muchísimas gracias Por estar aquí Vine a ver el comentario De la prichóloga Dice Descansa en paz Milo Y ya por eso Lo incluyes En tu tiradera ¿Qué tiene de malo? Incluirlo en la tiradera No le veo yo El problema De haberlo incluido Yo en vida Nunca le fui O sea Nunca hablé mal de él Ni nada Quedamos bien ¿Y qué tiene? O sea Ábrete la pricha Dice Hay muchas raperas Mencionando gente Güey Si conocen a ¿Cómo se llama esta? A Nanicol ¿Conocen a Nanicol? Amiga La han mencionado A Nanicol Güey En tantos versos De canciones ¿Por qué se atacan? Y vayan y gogléenlo Si quieren A Nanicol Así güey Y les va a aparecer Así que Yo me siento Con el derecho De tirar lo que yo quiera Incluir a lo que yo quiera No estén No lo incluyas Dice ¿Por qué? Pero no dijo nada malo No dije nada malo De Milo Que en paz descanse Incluso Nicki Minaj Así es De hecho Nicki Minaj Tiene un verso Mencionando a A Nanicol Dice Significa Tu carrera Se fue Junto Con Ana Nicole O sea Le está diciendo A alguien Que la carrera De él Murió Como Ana Nicole Eso sí está Cabrón Y nadie ha dicho Nada Yo no mencioné Nada malo Güey Que estuvieron aquí Apoyando en el chisme Y en el super chat ¿En qué vas en el chisme? Ya nos vamos Mister Doctor Ya nos vamos Corazón Terminamos Ya hasta me aventé El rap Y todo Ya terminamos Que amarillo Se me ven los dientes ¿Vas a dejar el en vivo? Claro que sí Voy saliendo del cine Ay El Mister Doctor Bueno Pues no te preocupes Después te echas la chisma No pasa nada Te gusta mucho el chisme Mister Doctor En todos los chismes Me fascina Güey Eres mi espíritu animal Igual de chismoso soy yo Conclusiones Conclusiones Pues que La prichóloga Malagradeció A pesar de que la mencioné En tu podcast Vino a Malagradecerme Y tanto apoyo Que yo le he dado Y para Para Pues ya Terminé despotricando Contra ella A nivel público Y echándole Los trapitos Al sol Por ser malagradecida Es todo Conclusiones La verdad La verdad Que yo sí Dice Que dice el Mister Doctor Está loco Por cierto Hay que agradecerle A Mister Doctor Todos hay que agradecer En el super chat Gracias Mister Doctor Por el apoyo Por el apoyo Por el apoyo hacia Alex Porque Pues he estado subiendo De seguidores Por él Muchísimas gracias A Mister Doctor Güey Yo sí soy una persona Agradecida Gracias 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 Por el apoyo Por el foco Que me dio La oportunidad Que me dio En su podcast Y creo que es todo Muchísimas gracias Incluso Mister Doctor Por estar aquí Visitando los canales Así todos chismosos Que dice el Mister Doctor Se va hasta arriba Yo Sí soy Se va hasta arriba El chat No lo voy a poder leer Yo creo No, no lo pude leer Yo sí soy ¿Qué dice? Y puso unas manitas Así Yo sí soy ¿Qué? Se fue hasta arriba Está bien rápido El chat ¿Qué dice? Al contrario Muchas gracias A ti por venir Muchísimas gracias Mister Doctor Muchas, muchas gracias Que es un chismoso Dice Ah, ok Pues sí Sí se lo creo Bueno, amiga Ya quiero cerrar El en vivo Me quiero despedir Con estas palabras Aquí se acabó Ya no voy a despotricar Ni la voy a mencionar Ni voy a seguir Nada con la señora Yo quiero dejar Que esta polémica Ya pase Se duerma Se apague El fuego Completamente Se extinga Y que la señora Regrese A su ¿Cómo se dice? Que la señora Regrese a su A su Día A día Normal En las redes Después de esta polémica Ella piensa Que va a durar Mucho la polémica Y que vamos a seguir Viéndola Y la chingada Pero después de esta polémica Todo murió Todo se acabó Hasta aquí Se corta todo Ya no vamos a contestarle Por más que ella Filtre Tire Y lo que sea Ya no le vamos a contestar Ella ya nada más va a dar patadas de ahogado Si lo hace Y ya amiga Ya se acabó Ya no le vamos a seguir el rollo A la señora Prichóloga Porque Tampoco está bien darle Vistas gratis O cosas que no se merece Alcance Ella está en polémica ahorita Y está hasta arriba Yo ya lo comprobé Les digo Todo Estoy al pendiente de todo Y ya busqué O sea Ya puse en el buscador Karen Psicología con gracia O solo psicología con gracia Y en el primerito Aparece Alex Cáceres La están buscando por mí Entonces ya basta De darle publicidad A la señora Hay que dejar Que todo esto se calme Se baje Que las aguas bajen Para que regrese ella A sus números habituales No voy a decir Que va a pasar lo mismo Que con Mosquita P3 Es que la enterramos Y que bla 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 Pero amiga El mismo apoyo Al menos con nosotros Ya no cuenta El mismo apoyo No va a tener Vamos a dejar Que regrese a sus números habituales Y es todo Que se quede donde se merece Es todo amiga Espero que te haya gustado Este video Está en viva Si fue así Comenta Comparte Suscríbete Y todo ese choque se dice Tú ya sabes qué hacer En ninguna parte Te dejo mis redes sociales Porque no tengo edición En los en vivos Pero igual puedes ir a seguirme A Facebook Instagram Y Tik Tok Ok Nos vemos en una siguiente En viva O videa Amiga De hecho nos vemos mañana Voy a estar subiendo La primera parte A la video reacción De la segunda entrevista Del cabezuco Con Abraham Navarrete Ok Para que estén esperando Contenido mañana Bye Muchísimas gracias A todos los que estuvieron aquí A todas mis lisiadas A los Gorilovers Gracias a los creadores Chili Palmer Gori Sienta Estuvo Gori Hoop Creo Mister Doctor Estuvo también ¿Quién más estuvo? ¿Quién más estuvo? Pues saludos a todos Amiga Es todo Va A Nebraska A Nebraska Es cierto Bye Esperen el verso P3 Para Año Nuevo